Ya llega el fútbol y vos lo ves Por TVA o por internet Subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale, pares, te ve Te sigo en todas partes por él Y dale, 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 pares, te ve Te sigo, yo te aliento también Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos En este domingo gris y ventoso en el estadio Carlos V Flandria-Armenio, promesa de partidazo Un canario que viene de dejar su invicto en la barranca quilmeña Llevaba cinco partidos sin perder y sin que le conviertan Pero tropezó ante Argentino de Quilmes Y buscará recuperarse contra uno de los animadores de este clausura El conjunto de Ingeniero Maswich Que sabe que de ganar queda a tres puntos nada más Del líder colegiales en esta instancia del año En la B Metropolitana Desde las tres de la tarde rodará la pelota Con los comentarios de Gonzalo Urue ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido Buenas tardes, Alejandro, el placer de saludarte nuevamente Flandria que tendrá un cambio obligado No podrá jugar Eugenio Rayo por llegar a las cinco amarillas En su lugar estará Facundo Gómez Rodrigo Morales ingresa en la lista, estará en el banco de suplentes Sabe que tiene que dar vuelta a la página rápido para ganar Para seguir por esta senda que lo encaminará a clasificarse al reducido Sabiendo que el torneo clausura poco a poco le comienza a quedar lejos Por su parte, Armenio sabe que esa diferencia de tres la puede mantener Y que en dos jornadas más se va a encontrar justamente con colegiales Lo tiene que tener a tiro Un Armenio que tiene a dos futbolistas que son de los goleadores del torneo Como Scarnato y Barbieri Los dos superan, mantienen el doble dígito Además de que es de los equipos que están en el top tres De más goles convertidos en esta clausura Aparece Flandria Está el Canario En el rectángulo de juego Ya está el local Y el elenco de Maswich Con predominio del blanco en su vestimenta Aparece en el rectángulo Ya está la visita Los puntas, los goleadores De Armenio Frente a la pelota Pitazo de Meneses Ya están jugando El Canario Y el elenco de Maswich Lateral de Federico López No llegaba Scarnato Atención pelota bollando Las dudas Así es Scarnato Cabeció desviado Quedó de cuatro el ocho Y de ocho el cuatro en esta Lateral de Flandria Lo hace Canever A buscar Zahara El arquero En dos tiempos el uno Tato para Benítez Benítez con Zika encima Robó limpio Zika Perfecto Roba Zika y va Por el área se meterá Barbieri Centro para Scarnato primero Lucas por arriba GOOOOOOL GOOOOOOOL 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 LAZO De Lucas Scarnato GOLAZO De Deportivo Armenio Le puso TISA Le puso VASELINA la colocó de emboquillada, una definición deluxe. Para Lucas Gabriel Escarnato, en 5 minutos, lo abre la visita, aparece Escarnato y arriba Armenio. Deportivo Armenio 1, Flandria 0, tremendo golazo. Una definición exquisita del número 11, para ver una y otra vez. Es un muy bonito tanto por parte de la visita. Décimo segundo gol de Escarnato en el año quinto en este torneo clausura. Por el área para peinar Escarnato, detrás suyo Barbieri, lateral para Lucas, cubre Cabrera, el despeje de Gómez, la mete Barrio Nuevo, Escarnato habilitado, Barbieri va, Camacho en la marca, Camacho de nuevo, le queda Barrio Nuevo. Atención Barbieri, mano a mano habilitado, le enganche, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Deportivo Armenio, ley del ex. El goleador de Armenio no perdona, Juan Ignacio Barbieri, estaba habilitado. Todo valía, recortó para la zurda, definió de manera excepcional. Por abajo, segundo de Armenio, rapidito, en 9, ahora 10, estira la diferencia. El equipo de Maswich, la historia 2 a 0, Juan y Barbieri no perdonó. Reclaman dos veces posición adelantada, en esta está habilitado Barbieri, lo habilita Cabrera, si no veo mal, en la rápida. Reclamaban primero Opsa y Escarnato, después mete la pausa justa. Cabrera, Zárate, de frente Cuenca, Zica iba abajo, salía fallidamente Osela, Zárate. ¡Eh! ¿No la tocó el arquero? No. Zica la dejó, Benetucci la pelota, recorta para la zurda. ¡Fede Díaz con el pecho, rebote! Le quedó a Fede Díaz. Pitazo inicial, se juega. El complemento. El central y el toquecito para Cabrera. Apretado Juanma, devuelve con Gómez. ¡Ay, Gómez la regaló y Barbieri está para el tercero, la marca es de Camacho. Barbieri, limpió Barbieri para Benetucci, recortó y de zurda la tira por arriba. Toque de Cuenca por abajo con Caneber, a ver qué ensayaron. Caneber para Cuenca, es buena, rebote, está Gómez, Camacho. La atrapó el arquero, no le pudo pegar bien Gómez. Zagristani, Bustamante, las quiere todas el 10. Pelota para Cabrera, Bustamante. Aguanta Zagristani, el taco para Bustamante es muy bueno. Centro viene, ¡Zarate! No le pudo dar fuerza al cabezazo. Está Zagristani de derecha, la mete Zagristani. Centro que viene, cabezazo adentro de Zárate, rebote. ¡Está! Loco se perdió Cabrera, igual esto no valía. López por afuera, Zagristani persigue. El toque con Barrio Nuevo, la gambeta del 10, Barrio Nuevo. López, atrevido el lateral izquierdo, se manda López. Centro está Barbieri. Federico Díaz en dos tiempos, el taco de Barbieri. Federico Mota, la marca encima era de Cabrera. Jugó López para Barrio Nuevo. Lo libre que jugó el 10 todo el partido. Barrio Nuevo por abajo, para Mota, por el área, Scarnato y Barbieri. Centro que viene, pasadito. El control de... ¡Jerez Allevo! Va a ir a buscar Matías López. La tira larga sobre Osela, que tiene tarjeta. Va López, saca el centro. Lindo está en cierre justo de Medina. Pelota en el techo del arco. Flandria juega de visitante el domingo. Con comunicaciones. Luján sería local el lunes. La pérdida, ahí va. Atención para darle botán. ¡Gonzalo Maldonado! Le pegó muy mal. Dos muy buenos goles para darle el triunfo armeño. Corner que viene. Quería Cuenca, pedía mano. Balón bollando en el área. Nunca le quedó un hombre de Flandria. Ni por una carambola pudo el Canario hoy. Pelota atrás de Canever para Fede Díaz. El árbitro pita el final. 50 se jugaron. Y no hay más tiempo. Se terminó la historia en Jaurey. Ganó Deportivo Armeño. Y lo hizo muy bien. Justificadamente. Lucas Escarnato y un golazo a los 5 minutos. Juan Ibarbieri y una gran definición a los 9. Todo en el primer tiempo. Para sentenciar la historia. Le costó reaccionar a Flandria. Lo intentó. Lo empujó. Pobló. El ataque. Davio saca a sus jugadores de encima de Meneses. Y está bien lo que hace el técnico. Ahora se va a llevar a Fede Díaz. ¿Qué se le puede protestar a Meneses? Algún full. Alguna mano. Que tampoco hubiese cambiado el curso del partido. Fue mejor Deportivo Armeño. Podemos analizar un montón. Lo intentamos hacer. Y lo haremos con más tranquilidad en la semana. En Conexión Deportiva. Cada martes y jueves en vivo a las 14. Pero yo creo que la síntesis es... Armeño fue mejor equipo hoy. Fue superior. Por algo está peleando el clausura. Y tiene una dupla de atacantes que son letales. Armeño 2. Flandria 0. Y más allá de algún momentito de sobresalto, la verdad es que termina siendo un justo ganador. Y no estiró la diferencia porque no estuvieron finos en los últimos minutos. Maldonado, Jerez Ayao que estuvo cerca con un remate también. Y la historia podría haber sido congoleada en favor del equipo de Ingeniero Maswich. Armeño va a pelear evidentemente hasta el final este torneo clausura. Y Flandria deberá mirar la tabla general. Y sobre todo deberá apuntar a levantar el domingo ya en lo inmediato cuando visite Agronomía desde las 15 horas. Gonza, ha sido un placer. El placer fue mío, Alejandro. Gracias a todos por estar ahí. Cierren un buen fin de semana. Apareció el sol en Jauregui ya en este tramo de la tarde. Después de un cielo amenazante durante todo el día. Y así vamos cerrando nosotros nuestra tarea. Gracias por estar ahí. Perdió Flandria. Cayó ante Armeño 2 a 0. Y así se lo llevamos a todos sus hogares. Nos reencontramos de manera permanente a través de la pantalla de Pares TV. ¡Gracias!